Naturalmente tenemos una educación que nos hizo ver a la mujer en una posición sumisa durante mucho tiempo. En nuestro caso, para nuestro pueblo huarpe, el rol de la mujer es fundamental y han sido siempre las mujeres quienes han llevado adelante la lucha por los derechos y siempre ha sido el trabajo de nuestras abuelas y de nuestras mayores quienes nos han guiado en este proceso. Entonces para nosotros no existe un techo de cristal y la mujer siempre ha sido luchadora, guerrera y quien ha logrado conquistar los derechos de nuestros pueblos. Las mujeres tienen muchas dificultades en muchos ámbitos para llegar al mismo lugar que los varones pero también hay distintas clases de mujeres, personas que no son solo mujeres sino que también son trans o no sé, negras, indígenas, pobres, que son distintos niveles de privilegios que también se reconocen dentro del feminismo. Por ejemplo, yo en mi lugar de lesbiana, que es mi identidad, a pesar de ser discriminada por ser lesbiana, por mi identidad, también tengo otros privilegios, es decir, soy blanca, soy clase media, entonces no me va a costar tanto lo profesional o lo social, la vida en general, como a otras y a otras. Se habla del Día de la Mujer para las luchas conquistadas, entonces creo que nosotras como mujeres trans, al obtener la Ley de Identidad de Género logramos un derecho que es muy importante para nosotras porque eso nos dignifica y nos da la identidad, ni más ni menos, entonces me parece que es un día muy importante para celebrar. La mujer no está siendo valorada, como que es muy discriminada, más que nada. Vas a buscar trabajo, te discriminan, es como que no está teniendo el lugar, no como mujer, sino como ser humano, porque más allá que la mujer y el hombre, dicen que la mujer no tiene la misma capacidad que el hombre, pero para mí sí lo tiene, sí lo tiene, pero no está siendo apoyada como tiene que ser. Creo, a veces, al principio, quizás por ser mujer no te tienen en cuenta para ciertos laburos, digamos, quizás, dependiendo, viste, si es como, si tienen mucho esfuerzo físico o algo similar, prefieren que vayan todos hombres. Yo creo que el mayor desafío es que nos dejen de matar, digamos, a cada 24 horas muere una mujer en Argentina y sin contar, bueno, los travestisidios y, bueno, esa me parece la mayor dificultad que nos dejen de violentar, de matar y de desaparecer solo por nuestro género. Como niña, de chiquitita, no te enseñan que vos podés ser ingeniera, que podés ser geofísica, esas cosas, viste, como que no se inculcan, incentivándolas de chica, de chica, o de por lo menos mostrarles que lo pueden hacer, porque capaz que no les gusta, ¿no? Pero por lo menos mostrarles que pueden ser astronautas, que pueden ser ingenieras, que pueden construir un edificio, que pueden ir a medir las cotas de los diques. Esa mujer que le sufren violencia, que la están pegando, que no tiene por qué aguantar a un hombre que las golpee, solo también se puede salir adelante, mi hijo. Solo podés criar a tus hijos y luchar, todos los días luchar, por vos y tu familia. Vale mucho más. Uno de los desafíos, me parece a mí, es que tengamos la igualdad de género siempre. Me parece que es fundamental el terminar con la violencia de género, erradicarla. Me parece que eso es uno de los objetivos importantes que tenemos las mujeres en la actualidad. Últimamente estamos viendo un movimiento de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, que están luchando por sus derechos, rompiendo estructuras, y eso es bastante saludable. Y en una sociedad como la que vivimos nosotros, en San Juan, ha sido muy difícil, pero creo que dentro de poco la mujer va a tener el lugar que corresponde y que no es el lugar de ser la esposa de, o la hija, sino que va a conquistar sus propios méritos el lugar que debe tener. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!